...de esta plaza, la Plaza de Cibeles. A las 8 y 27 minutos de la tarde, de esta tarde mágica, de esta tarde llena de sueños, de ilusiones. Llevábamos un año esperándolos, bueno, niños, ya están aquí, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya están aquí en Madrid, están haciendo su entrada en la Plaza de Cibeles. Están tirando confeti de colores, de color dorado, todo brilla. Los niños nos están aclamando, nos están pidiendo un saludo, caramelos. Bueno, y lo mejor de todo, Goyo, atención en casa, es que los reyes van a bajar de sus carrozas, van a subir al escenario y se van a dirigir a todos nosotros. Han hecho un viaje muy largo, han hecho un viaje muy largo, pero ya están aquí. Les hemos pedido regalos, sueños, ilusiones, deseos. Hemos escrito nuestra carta, se la hemos hecho llegar a través de carteros reales. A lo mejor hemos coincidido con ellos en otras ocasiones, aunque solo sea un ratito, tal vez en nuestros sueños. Pero ahora ya es una realidad. Están viendo imagen en directo a Gaspar, dirigiéndose a todos los niños, a todas las niñas madrileñas, que sus papás les han traído, claro que sí, o tal vez sus tíos o sus abuelos. Han venido en familia, con amigos, ese saludo de Melchor, el rey Melchor. Están las tres carrozas de los reyes magos, antes entraban otras dos o tres. Está ya toda la comitiva. ¡Rey Gaspar! ¡Hola! Están los suyos. ¡Me ha saludado amigo yo, te lo prometo! ¡Hola! Es su rey favorito, el rey Gaspar. ¡Estamos en directo, Telemadrid! ¡Rey Gaspar! ¡Hola! ¡Hola, rey Gaspar! ¡Majestad! Me ha lanzado un beso. Sí, ya lo sé, lo he visto. Y me he puesto celosón. A ver si el rey Baltasar, que es el mío... No, te pongas celosón. A ver si el rey Baltasar, que es el mío, me saluda. Hombre, sería un detalle por su parte. Decía que hemos tenido oportunidad de ir viendo una tras otra todas las carrozas que han participado en este desfile real, en esta cabalgata de los reyes magos. Sus majestades serán recibidos por la alcaldesa de Madrid, que nos dirigirá también unas palabras. Y a continuación, como anfitriona de la ciudad, la encargada de presentar a Melchor, Gaspar y Baltasar, para que, bueno, lleven a cabo ese discurso tradicional, que cada año envían, siempre con buenas intenciones, pero con algún que otro rapapolio, ¿eh? También, también. Hoy está sonando Last Christmas. ¡Cristmas, I wear my heart! Suena Last Christmas en esta plaza de Cibeles. Voy a cantar en Chiquitistán. El rey Melchor, en su carroza, con colores azul, amarillo... Bueno, este Last Christmas sirve de homenaje, nos vamos a poner un poquito serios, a Josh Michaels, que nos dejaba hace tan solo unos días, una voz inmortal. Como otras que también nos han ido abandonando en 2006. Espectacular este fin de fiesta, con el Last Christmas de Josh Michaels, sonando de fondo, con estas carrozas, las mismas del año pasado. No sé si con las mismas luces, no recuerdo si los colores han hecho el mismo, ¿no? Sí, sí, las carrozas, ciertamente las mismas. Los colores también, ¿verdad? El rey Melchor, con esos colores, predominan el verde, el fucsia. Y, en último lugar, hace su entrada en esta plaza de Cibeles, el rey Baltasar, con esa carroza, en la que fundamentalmente predominan los tonos azules. El rey Melchor ya ha dejado, puede utilizar la expresión, aparcada su carroza. ¿Cómo no? El siguiente de nacerlo va a ser el rey Gaspar, y después el rey Baltasar. Este año, tanto Melchor, como Gaspar, como Baltasar, han elegido un atuendo tradicional clásico, pero antiguo. Y, posiblemente, unas vestimentas parecidas a las que llevaran ese día, ese 24 de diciembre de hace ya 2017 años, lo fueron a adorar a niños. Y ahora mismo están aquí, están aquí en Madrid con todos nosotros, con este espectáculo de música, de luz, de color, con esos confeti. No dejan de saludar en ningún momento, y qué poquito queda, Goyo, para poder escucharles. Creía, Meri, no lo has dicho en ningún momento. Espectáculo de música, de luz y de color. Bien, es lo que decimos todos los años y ahora, ¡toma! ¡Toma ya! Amigas, amigos, como niños, María Gracia y un servidor, Goyo González, junto al resto de nuestros compañeros, narrándoles lo que aquí sucede. Y ahora, la reportera protagonista, no podía ser otra, porque aquí termina la fiesta, es Lourdes Biurrum. ¡Lourdes! ¡Qué cerca tenemos a los Reyes Magos, compañeros! Está pasando justo Baltasar por aquí. Ha caído una lluvia de confetis en Cibeles, que está en suelo precioso. Pero más precioso estaba cuando estaba cayendo. ¡Adiós, Baltasar! ¡Adiós! Que no se vaya muy lejos, Baltasar, que tiene que venir a hablarnos al escenario. Y aquí vienen los ayudantes, los ayudantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vienen ustedes de muy lejos. Sí. Vaya viaje más largo. Pero ya hemos llegado. ¡Ya han llegado a Cibeles! Sí. Son los ayudantes de los Reyes Magos. Bienvenidos a Madrid. Gracias. Esto sí que hablan castellano, no como el... Disculpe que no le escuchamos. Que venimos desde muy lejos, pero traemos todos los regalos para todos los niños. Están ustedes cansados. Sí, pero relativamente, porque con la ilusión que tenemos de llevar los regalos a las casas, podemos con todo. Muchas gracias. Son bajos, no se cansan. Claro, no se cansan porque son mágicos. Y si se cansan, luego se les olvida que están cansados. Y aquí tenemos los regalos. A ver, a ver. ¡Uy, qué paquetes más grandes! Yo creo que ese es mío. El rojo y blanco es mío, que yo soy muy roja y blanca. ¡Hola! Bienvenidos los paquetes de los regalos a Madrid. Ya de aquí. Pero si hay alguno que está hasta iluminado. ¿Quién ha pedido un regalo que se ilumina? Madre mía. ¡Qué cosa más bonita! Me ha regañado antes por hablar de la bufanda blanca del oso y acabas de lanzar así por los vaginas y creas de la lety, guapa. ¡Qué eres colchonera! ¡Uy, uy, Goyo! ¡Ay, Goyo, que no me has entendido! ¡No, no, no! ¡Qué no me has entendido! Que lo que yo soy, Goyo, es San Ferminera, rojo y blanco. ¡Ah, ya! Tienes respuestas para todo. Que yo en el fútbol no me meto, que cada uno sea del equipo que quiera. ¡Qué larga eres! ¡Uy, cuantos regalos! ¡Uy, un montón de regalos! Y compañeros, puedo anunciaros ya en este momento, en directo, como siempre, aquí en Madrid. Desde Tiveles, que se acaban de marchar Melchor, Gaspar y Baltasar, están aparcando sus carrozas. ¡Uy, perdón! Ahora toda la tecnología está en el escenario. Las están aparcando bien, me han dicho, nada de segunda fila, no queremos multas para los reyes magos. Y en cuanto aparquen sus carrozas, y yo creo que se tomen un vasito de agua, porque fijaros qué viaje más largo desde Oriente hasta Madrid, en cuanto estén listos se van a venir para acá. Y este año... Los vamos a tener muy cerca, sí, sigo yo. ...Viu Run, está saliendo todo con la precisión de un reloj suizo. Porque el año pasado, se acordarán todos los que nos están viendo en casa, la alcaldesa, la pobre, no tuvo más remedio que llamar a los reyes magos. ¡Melchor! ¡Gaspas! Estuvo fantástica la alcaldesa en ese momento, en el escenario, como llamaba a sus majestades, y les decía, pero venga, que os queremos escuchar, claro que sí. Vamos a ver si hoy no tardan tanto, vamos a ver si vienen rapidito, si se bajan de las carrozas que las tienen aquí detrás de Cibeles. Las han dejado cerca. Eso sí, os voy a enseñar, os voy a enseñar, compañeros, que el escenario ya está preparado, el escenario que hemos visto aquí toda la tarde, están los micrófonos colocados, hay un montón de compañeros de prensa aquí, porque madre mía, sus majestades, los reyes son unos personajes muy, muy importantes, y somos... Es la foto y la hipótesis del día, ¿no ves? Hombre, claro que sí, así que no se lo pierda nadie. Vamos a intentar coger buen sitio, compañeros, no vaya a ser, no vaya a ser, que nos digan algo los reyes, pero solo a nosotros. Bueno... Me dejáis que lo intente, me dejáis que lo intente. Eres una aguerrida reportera y estoy casi convencido... Te pedimos que lo intentes, a ver qué pasa. Tampoco quiero yo quitarles a los reyes magos el tiempo que tienen que hablar con todo el mundo. Es acercarse. La cosa es intentarlo, ¿no? Salvando las distancias, como cuando sale un ministro del Congreso de la Unicuridad. Hombre, a ver, un momento, un mago. Un mago, un mago, un mago. Escucha, Goyo, Goyito, niño Goyito y Lourdes, a ver si nos hemos portado súper bien todo este rato y justo al final lo vamos a estropear. Y te acercas con respeto, pero con insistencia. Tú lo intentas. Como hemos quedado antes, que había que tratar desde usted, ¿verdad? Porque son de la monarquía, hemos quedado, ¿no? Con cariño y respeto, ya siempre que hay cariño y respeto. Los niños, aunque les tengan cariño y respeto, a veces les tratan de tú. Pero yo así trato a todo el mundo, con cariño y respeto. Es verdad, Lourdes, cariño. Es algo que caracteriza a todos los que trabajamos en este programa y en Telemadrito. Trátales de usted, venga. Venga. Estoy viendo aquí a muchos ayudantes de los reyes, pero es que, claro, están descansando después de todo el viaje. Yo no les quiero molestar. Claro. ¿Vosotros creéis que alguno hablara conmigo? ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver, lo voy a intentar por aquí. Hola, buenas tardes. En directo para Telemadrid, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es usted? ¿Ayudante de quién? De Baltasar, Baltasar. Desde lejos, muy lejos, muy lejos. De toda la vida, ¿eh? Prácticamente. Qué hojazos más bonitos tiene usted. No he podido evitar decirse. Ah, bueno, muchas gracias. Ya veo que Baltasar elige muy bien a sus ayudantes. Pues sí, pues sí, la verdad que sí. ¿Están ustedes cansados de tanto viaje un poquito? Un poquito, un poquito. Pero estamos tan contentos de llegar y de ver a los niños. Están todos contentos, todos felices. Nosotros también. Así que todo bien. Me han dicho que Baltasar va a venir ahora a hablarnos. Ahora mismo. Yo creo que está intentando bajarse de la carroza despacito para llegar. Seguro que usted sabe lo que nos va a decir. Pero no me lo cuente, no me lo cuente. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Todo secreto. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias, gracias. Tenemos que agradecer a todos los ayudantes, a todos que tienen los Reyes Magos. Un montón de ayudantes, porque ellos solos no podrían hacerlo todo. A ver. Y tienen un montón de ayudantes. Entonces, esos ayudantes le están acercando un caldito para que se reconforten, porque habrán pasado un poquito de frío sobre la carroza y están ahora relajándose un poco antes de subir al escenario. Bueno, y están empezando a estar con los primeros niños, a darle sus cariño. Ya están ahí los Reyes. Y se ponen en marcha, han bajado de sus carrozas, ya están empezando suelo madrileño. Y van directos al escenario, serán recibidos por Manuela Carmena, por la alcaldesa de Madrid, y después se dirigirán a todos nosotros. Cuando son las 8 y 37 minutos de la tarde. El año pasado era un poquito más tarde, cuando llegaba el momento de que los Reyes se acercaran a los micrófonos, que ya están preparados. El rey Melchor que viene de Europa, Gaspar de Asia, Baltasar de África, se han juntado los tres en un punto mágico. Y ahora están aquí en Madrid. Vamos a intentar, acercando el micrófono de aquí en Madrid, de Telemadrid, recoger algunas palabras, en primicia para todos ustedes, de alguno de los tres Reyes Magos. Vamos a ver si lo consigue. Uy, compañeros, cuánta gente hay aquí. Yo estoy intentando acercarme sin dar ningún codazo, que yo también quiero mis regalos. A ver si ya está ellos. Pero por ahora, por ahora lo voy a intentar por el otro lado. A ver si lo consigo. Qué cerca tengo a los Reyes, compañeros, que están en Madrid, que los tenemos aquí muy cerca. Vamos a ver si nos podemos acercar. Es que hay mucha gente aquí. No importa. A ver, a ver, compañeros, les voy a decir que soy de aquí en Madrid. Y yo creo que eso me va a abrir todas las puertas a Bias y por haber. ¿No os parece? Espira el brazo todo lo que puedas. Telemadrid, aquí en Madrid. A ver, a ver, a ver. Ay, es que están ocupados, están ocupados. A ver, a ver, antes de que nos dirijan unas palabras. Oye, yo no veo que traigan un discurso escrito. ¿Se lo habrán memorizado como son magos? ¿Se lo sabrán de memoria? Hombre, te diré, o no son listos ni nada. Se lo sabrán todos seguro, como yo creo que se saben los nombres de todos los madrileños. Ahí los tenemos. Están cansados los Reyes Magos. Voy a ver si puedo preguntarles qué tal están. Están cansados de memoria. ¡Bienvenidos a Madrid! ¡Bienvenidos! ¡Es un placer estar aquí! Disculpa, Baltasar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Madrid. Muchas gracias. Le decías que es un placer estar aquí. Siempre lo es, siempre lo es. Para nosotros más, Veros. Muchas gracias. No podemos hablar más con ellos, compañeros. ¡Habla, doctor, mi rey! ¡Con el rey Baltasar! ¡La, la, 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 la! Estoy nerviosa. ¡Mira, le están dando cartas todavía! Y este es el último momento. Si no le damos la carta ahora, ya nos quedamos sin regalos. Ahí va Melchor con una carta. Las están cogiendo todas las cartas. ¡Tranquilas, tranquilos! Todas las cartas van a llegar a los reyes. ¡Qué altos son los Reyes Magos! Son súper altos. ¿Ah, sí? Mira, mira, mira qué altos. Sí, sí, son enormes. Se han llevado las últimas cartas de los niños madrileños. Y ya están subiendo al escenario. Y ya están subiendo al escenario, eso es. Lourdes, qué magia te va el tasar, ¿eh? Ha dicho que siempre es un placer estar aquí en Madrid. ¿Has visto? Qué guay, le encanta Madrid, ¿eh? Y me lo ha dicho a mí, estoy un poco nerviosa. Seguro que lo ve. Qué guay. Y seguro que a Melchor y a Gasparta a mí les gusta mucho en Madrid. Mi telemadrid lo tiene sintonizado. Hombre, claro, en el 1 o en el 2. Por los primeros canales, no os riáis. Oye, Leira se ha dicho antes que los Reyes veían nuestro programa, veían aquí en Madrid. Hombre, no te digo todas las tardes, pero alguna. De vez en cuando. A lo mejor, sí. Pero todo días antes de venir a Madrid, para la cabalgata, ellos se ponen al día de lo que está pasando. Pero que son magos, que pueden ver todos los canales que quieran, pues a nosotros también, claro. Ay, 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 ay. Va subiendo Melchor. ¿Qué nos contarán, Melchor? ¿Qué nos contarán, Melchor? ¿Qué nos contarán? ¡Ay, que ya están ahí, que ya están ahí! ¡Ay, qué nervios! Atención, ¿eh? ¡Ay, qué nervios! Los Reyes Magos están subiendo al escenario. Niños, niños, ¡están muy atentos! ¡Hola! ¡Ah, esa! Saludándoles, saluda, claro que sí, le responden todos los niños y las niñas. ¡Bravo, bravo! Presentes en esta plaza de Cibeles es el gran momento de la noche. Melchor, Gaspar y Baltasar están aquí en Madrid enseguida a lo largo de la noche. Se van a ir a todos vuestros hogares, pero antes nos van a dirigir unas palabras. Les está acompañando la alcaldesa de Madrid. Claro, que sí, anfitriona, ahí está Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. En un escenario que se ha colocado delante de la puerta principal de este palacio de telecomunicaciones, el palacio de Correos, sede del Ayuntamiento de Madrid. Mira el séquito, cómo se va colocando ordenadamente. No, que se ha subido todos los bajes también. Ya, ya, pero es que se van colocando. Una coreografía que hacen ya, casi sin darse cuenta, porque esto... El rey Melchor Goy es el que se ha puesto delante del micrófono y está a punto de hablar. Escuchamos. Buenas noches, queridos niños. Alcaldesa de Madrid. Tengo la alegría de deciros que ya están aquí los Reyes Magos, ya están aquí. Majestados, Reyes Magos, bienvenidos. Nos gustaría preguntaros tanto de vuestro viaje, todas esas cosas tan bonitas que habéis visto y que hemos querido juntar en la compañía que os hemos dado, nada más habéis llegado a esta ciudad de Madrid. Madrid, bienvenidos. Queremos saber muchas cosas de vosotros, pero sobre todo queremos que sepáis que todos los niños de Madrid están felices porque ya estáis aquí. Bienvenidos de nuevo. Estáis en Madrid con los niños de Madrid. Alcaldesa, sus palabras de bienvenida a sus majestades de Madrid. Muchas gracias, querida alcaldesa. Estamos muy contentos de estar hoy aquí, en esta maravillosa ciudad de Madrid. Gracias por el recibimiento que nos habéis preparado. Queridas niñas, queridos niños, como cada año no queríamos faltar a esta cita con todos vosotros. Ya sabéis que venimos de países muy lejanos. Hemos atravesado medio mundo para llegar hasta aquí. Ha sido un viaje muy largo, pero solo con ver vuestras caras de felicidad y ya sabemos que ha merecido la pena. Para todos los pages y los secretarios reales, para Baltasar, para Gaspar y para mí, lo mejor de traeros estos regalos es ver la ilusión con la que los recibís. Eso es lo más importante y también el mejor regalo que nosotros podemos recibir. Pensad en esto. Hacer feliz a otra persona es de las cosas más bonitas que existen. Hemos recibido todas vuestras cartas y hemos hecho todo lo posible por atender vuestras peticiones. Pero tenéis que saber, antes que nada, que el regalo más maravilloso que os podríamos hacer está ya con vosotros. Ese regalo es la curiosidad. Vuestras ganas de conocer, de entender a las personas que os rodean, de entender el mundo. Nunca perdáis esa cualidad. Nunca perdáis las ganas de aprender. Y no estoy hablando solo del colegio. Hablo de cada día, de cada momento, de estar atentos, despiertos a lo que acontece a vuestro alrededor. Y además de disfrutar de cualquier situación, como solo vosotros sabéis. Os traemos muchos regalos. Quizás no todos los que habéis pedido, pero también os traemos la alegría, la solidaridad, la empatía. ¿Sabéis lo que es la empatía? Saber ponerse en lugar del otro y combatir sus sentimientos. Empatía. Lo que tenemos que hacer con nuestros padres, hermanos, abuelos, amigos, vecinos, compañeros del colegio. Pero también con aquellos niños y personas mayores que no lo están pasando bien y que no tienen la misma suerte que nosotros. Y ahora, ya sabéis, en esta noche tan especial, acordaos de acostaros pronto para que mañana, cuando os despertéis, podáis descubrir todo lo que os hemos dejado. Niños y niñas, recordad nuestro consejo. No perdáis nunca la curiosidad. Las palabras del rey Melchor en la plaza de Cibeles. Muchas gracias esta carta tan bonita que nos ha leído Melchor. Muchas gracias. Pero, queridísimos reyes magos, yo os quiero pedir una cosa muy importante. Madrid es muy grande, hay muchas calles, muchos barrios. Por favor, que no se os olvide ningún niño ni ninguna niña de Madrid. No me dejéis a ninguno si os puedes. Bien, dicha caldecha. Porque, os tengo que decir una cosa, los niños de Madrid son muy listos. Y si mañana se levantan y no tienen ningún juguete, nos lo van a contar en el ayuntamiento. Y nos lo van a decir. Por eso yo confío en vosotros y que no os dejéis a ninguno, a ningún niño, a ninguna niña. Muchas gracias. Bueno, compartimos el deseo que no podía ser de otra manera de la alcaldesa que todos los niños de la Comunidad de Madrid reciban su regalo en esta noche. Se despiden. Melchor, Gaspar y Baltasar saludan con la mano respondiendo al aplauso de las familias. Están muy pendientes de lo que vaya a suceder a partir de estos momentos. Están haciéndose las fotografías de todos los años. Atención, ¿va a hablar Baltasar? ¿A qué va a hablar Baltasar? No, se acercan un poquito más a los niños. ¿Qué irán a hacer? Que no perdamos nunca la curiosidad. Es el mensaje que nos han dedicado a todos, los reyes magos. Ni la curiosidad, ni la capacidad de soñar, de ilusionarse. Esa nos debería durar toda la vida. Alegría, empatía, solidaridad. Las caras de los chavales, ¿eh? ¿Qué nervios deben estar pasando? Caras de sueños, de ilusión, es un momento mágico. Tienen delante a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Le va a costar conciliar el sueño, ya lo verás. Pero lo ha hecho muy clarito el rey Melchor, Prontito a la cama. Todos a la cama y a obedecer a papá, mamá, a la hermana o al hermano mayor. y si os dicen al sobre, todo corriendo. Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana los juguetes que tengamos ahí los podamos disfrutar. Se ha hecho el silencio en la plaza de Fidelis. ¡Oh, qué será el preámbulo! Porque estamos todos impresionados, estamos boquiabiertos de tener tan cerca a los reyes. Ha sido mucho tiempo de espera, Lourdes. ¿Qué van a hacer los reyes ahora? Porque ha habido aquí como un paréntesis con padre de espera. La alcaldesa nos está acompañando al pie de... pensábamos que de la escalerilla. Han subido por un lado, ahora sí van a ir por el otro, pero creo que les han indicado que salgan por el lado por el que han subido. Eso es, están recorriendo todo el escenario, saludando bien a todos los niños para que los vean bien todos los niños presentes en esta plaza de Fidelis. Van saludando a todos. Es que tienen que irse corriendo, María Goyo, yo ya estoy preocupada. ¿Sabes qué hora es? Ahora, amigos míos, comienzan los Juegos Artificiales iluminando un año más. El cielo de Madrid desde el corazón, desde el epicentro de esta ciudad que ha sido testigo de tantas y tantas cabalgatas este año 2017 con nuestros deseos de que la alegría, la ilusión y la fantasía de esta noche se prolonguen a lo largo de los 365 días que tenemos todavía por delante. Impresionante cuando son las 9 menos 10 minutos hora que marca el reloj del ayuntamiento del Palacio de Correos. El espectáculo biotécnico que todos los días pone el broche, el punto y seguido porque, amigos míos, aquí no se acaba la cosa. a partir de estos instantes cuando los niños de Madrid se dirijan con sus familias a sus casas comienza otro espectáculo. El de la fantasía, el de la ilusión, el de la magia de la noche más bonita del año, la noche de Reyes. ¡Ay, Mari, Mari! ¡Qué nervios tengo! ¡Ay, Mari, Mari! ¡Un momento mágico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Una nube de pólvora para darle todavía un aspecto más misterioso a este decorado natural del edificio, y él es el edificio de los mapeos. De ese que sirvió para trasladar las cartas que enviaban los niños a sus majestades los reyes mafos hace ciento y pico años y que ahora es la sede de la lucha de Madrid. que siguen estallando en el cielo de nuestra ciudad estos fuegos artificiales que marcan el seguido de una noche muy especial. las fumarolas que en una de las terrazas de este emblemático edificio madrileño. aplausos en la plaza de Cibeles ahora sí que sí la magia inunda Madrid los reyes magos ya están aquí en Madrid. dentro de muy poco y dentro de muy poco niñas, niños estarán en vuestras casas si abrís un ojo si veis como entra en vuestra habitación Melchor, Gaspar o Balthasar o Balthasar volved a cerrarlo agarraos fuerte al edredón a las sábanas a la manta meted la cabeza escondedla debajo de la almohada que no sepan que estáis despiertos ese recuerdo lo guardaréis para el resto de vuestra vida esta noche de hoy nunca se os debe olvidar feliz noche de reyes a todos gracias por acompañarnos como cada tarde nos han permitido que esta tarde noche el niño Goyo la niña María hayamos disfrutado como los que más gracias a todo el equipo de este programa fantástico el mejor del mundo gracias aquí en Madrid gracias a Telemadrid por permitirnos un año más y ya son tres compartir la magia de una cita tan especial gracias por su cariño nos vemos aquí en Madrid feliz noche de reyes hasta el año que viene niñas niños que os traigan muchos juguetes los reyes magos adiós 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 no, no, papá le he cortado el pelo a mi hermanito